Sigue sembrándome dudas, sigue resistiéndote a mis caricias Sigue rompiendo mis sueños y no me verás ya jamás en tu vida Sigue cambiando mis planes, sigue revelándote a mis ideas Contájame tu amargura y ahorita mismo daré media vuelta Mire de tu vida saldré de malazo, pues seguir contigo me está haciendo daño No puedo aferrarme a algo tan absurdo, de sobre mujeres en todo este mundo Si tú me retienes solo por capricho, se acabó y punto Y esta es la poderosa banda San Juan, con cariño Sigue haciendo corajes, sígueme humillándome enfrente de todos Sigue inventándome historias para que mañana sientas mi abandono Sigue cambiando mis planes, sigue revelándote a mis ideas Contájame tu amargura y ahorita mismo daré media vuelta Mire de tu vida saldré de malazo, pues seguir contigo me está haciendo daño No puedo aferrarme a algo tan absurdo, de sobre mujeres en todo este mundo Si tú me retienes solo por capricho, se acabó y punto